Hola, muy buenos y calurosos días. La temperatura actual que todavía marca en los 25 grados, pero ya va poco a poco en incremento alrededor del estado. Esta mañana esperamos temperaturas de entre los 31, 32 grados en Monclova, en los 34, y en Arteaga, 29 grados para esta mañana por la tarde, la máxima que alcanzará los 36, mientras que en el resto de los municipios marca de 42 a 43 grados en el norte, en los 44, condiciones de cielo mayormente despejadas. El día de ayer en Torreón y en Monclova tuvimos temperaturas extremadamente calurosas de 45.7 grados, casi a 5 de alcanzar los 46 grados centígrados. Las sensaciones térmicas de recuerdo al exterior alcanzarán para esta tarde de 44 a 45 grados. Antes de continuar con el reporte, se parte de los halcones de la UAL, visítanos y conoce por qué somos la universidad con mayor crecimiento en la región. Presenta examen de ingreso este 23 de junio e intégrate a secundaria, bachillerato, licenciatura o ingeniería. Informes al 8717-290156 o por whatsapp al 8713-877798. En la UAL trasciende tus límites. Ahora vamos a revisar las condiciones que se prevén para esta tarde. La temperatura máxima que alcanzará de 42 a 43 grados centígrados, condiciones de cielo despejadas por la noche, para terminar jornada 33 grados. Los próximos días, condiciones muy similares. Mañana la temperatura inicial en los 31 grados, perdón, la máxima que alcanzará los 42. Jueves mismas condiciones y para el día viernes y sábado, inicio de fin de semana, las temperaturas por las mañanas que se muestran muy calurosas de 30 a 31 grados y por las tardes que alcanzarán de 40 a 41 grados centígrados. Vámonos al área de Parras de la Fuente. Esta mañana la temperatura inicial cálida en los 31 grados soleado, por la tarde la máxima que se prevé en los 38 grados y ya para finalizar jornada 30 grados centígrados y condiciones de cielo parcialmente nubladas. Ahora vamos a Durango capital en donde la temperatura inicial marca los 25 grados, mismas condiciones despejadas por la noche parcialmente nublado y la tarde que se prevé de 36 a 37 grados centígrados, ya para finalizar jornada 27 grados. Ahora vamos a revisar las condiciones alrededor de la laguna, las temperaturas iniciales muy similares de 30 a 31 grados, la máxima en Mapimique alcanzará los 39 y en el resto de los municipios irán de 41 a 42 grados centígrados. Antes de finalizar con el reporte, le recuerdo, este miércoles 21 de junio a las 8 con 57 de la mañana inicia el verano, lo que significa que tendremos el día más largo y la noche más corta del año. Dicha esta información, es momento de despedirme, pero recuerde que regreso un poco más adelante con más información. Gracias. 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 Gracias.